El viernes 15 de mayo, seguimos recorriendo la ciudad, vamos a tomar contacto ahora con Mariano Calvera. Mariano, muy buenos días, bienvenido. Gracias Ricardo, muy buenos días, directo en directo. Te comento que el día de hoy se está realizando un nuevo operativo en conjunto, diversos operativos en realidad en conjunto, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y personal de los distintos gobiernos municipales. Esto es para controlar el tránsito en varios puntos de la capital. Yo me encuentro en el cruce de la avenida 28 de julio y reducto en el distrito limeño de Miraflores, donde se está haciendo control estricto a todos los conductores de vehículos particulares y de transporte público también que estén circulando por la zona. Lo que se está tratando de mantener son todas estas recomendaciones de salubridad. Por ejemplo, la más importante, el distanciamiento social dentro de los propios vehículos. Es decir, por ejemplo, que en un taxi autorizado, obviamente, el conductor y el pasajero esté uno delante y el otro detrás. Es decir, nadie en el asiento del copiloto. En el transporte público, una sola persona por cada dos asientos para tratar de mantener el distanciamiento. Las motos lineales únicamente se están permitiendo circular aquellas conducidas por una persona sin pasajeros. Se están, me comenta la Policía Nacional, imponiendo algunas multas por estas infracciones. Recordemos que la más pequeña, digamos, de estas multas va desde el 2% de una UIT, es decir, 86 soles, hasta 10% de una UIT, 430 soles. Había mencionado al inicio este despacho que son distintos puntos de la capital donde se está llevando a cabo este mismo operativo. Aquí en Miraflores, también en el cruce de la avenida, perdón, perdón, Javier Prado con Puente Quiñones en La Victoria, en los cruces de las avenidas Abancay con Cusco en El Cercado, cruce de Puente Nuevo con Evitamiento en El Agustino, Avenidas Argentina con Dueñas y los cruces de las avenidas República de Panamá con Canabal y Moreira. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano. Operativo Policial, entonces...